Un partido complicado porque nosotros en estas dos últimas jornadas no tuvimos esa fortuna que fuimos teniendo el resto de partidos anteriores, pero sabemos que es un partido complicado, un equipo que aunque esté en esa zona baja nos lo va a poner difícil, pero bueno, nosotros vamos con muchas ganas, vamos con las ganas de volver a hacer un buen partido, volver a conseguir tres puntos y sabiendo que es complicado, pero bueno, con la expectativa de sacar los tres puntos y es a lo que vamos. Sí, es como nosotros, nosotros tuvimos la dinámica esa de después de navidades hasta hace dos jornadas y luego ahora dos jornadas, que bueno, que no tenemos esa fortuna o que cosas que nos venían saliendo no nos salen, pero bueno, ellos lo mismo, pero positivamente no. Y lo que te digo, ellos aunque estén en esa zona baja es un filial, es un filial fuerte, que bueno, por circunstancias no estamos arriba o lo que sea, pero bueno, nosotros somos los mismos, vamos a salir a muerto como salimos todos estos partidos y a conseguir los tres puntos que estoy seguro de que los conseguiremos. Sí, eso dicen, yo tampoco conozco porque nunca jugué ahí la verdad, pero sí, Urchik es de por ahí y eso, decía que algunos compañeros decían que iba a estar mal, que daban lluvia, tal y cual, que estaba, que hay mucho viento en el campo y demás y bueno, pero bueno, nosotros llevamos todo el invierno jugando en campos, normalmente aquí en casa, que incluso a nosotros no nos favorecían, pero bueno, sabemos lo que hay, nosotros estamos acostumbrados después de este año a jugar en lo que sea y no creo que tenga que ser una excusa. No, de moral nada, llevamos muchos partidos así que por unas circunstancias o por otras, algún compañero, pues entre sanciones y lesiones, pues vamos justos, pero bueno, somos los que somos y al final, pues los que estemos, incluso los que están fuera del banquillo, tenemos que aportar, tenemos que dar la cara y bueno, seguro que sería mejor para el equipo, pues eso, estar todos porque al final que haya lesiones y eso no es agradable, pero bueno, somos los que somos, ya te digo, vamos los que vamos y como ya conseguimos sacar otros partidos, pues este igual. Bien, 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 la verdad que sí que es verdad que hubo partidos que, bueno, que no tuve tantos minutos como esperaba y tal, son momentos también, ¿sabes? Son, pues eso, también son momentos que el jugador tiene que saber que le pueden pasar y demás, pero bueno, ahora cómodo, después de esta racha que tuvimos, pues disfrutando, porque al final cuando el equipo gana y demás se disfruta mucho más y la verdad que, la verdad que cómodo, seguir, seguir entrenando a tope, seguir, pues aportando al equipo y luego, pues si se pueden jugar mucho, de aquí al final muchos más partidos, pues, pues bienvenido sea. Bueno, pues es un partido, pues muy interesante, sobre todo porque venimos de dinámicas diferentes, más que dinámicas, resultados, yo creo que el Elloa ante dos rivales muy fuertes ha dado la cara, ha dado una imagen buena, a pesar de que los resultados no han acompañado, pero eso no quita para que sigamos teniendo la misma confianza. El rival, lógicamente, está en una situación muy complicada y ha podido conseguir dos victorias consecutivas que les ha hecho salir de una zona difícil y que han estado durante toda la temporada y eso les habrá motivado y vendrán con muchas ganas mañana. En campo contrario, nosotros estamos haciendo buenos partidos y, lógicamente, todo eso lo pondremos en el campo e iremos con la idea de ganar. Sí, quizás no nos vamos a notar esas diferencias porque llevamos todo el año aquí en casa, pues teniendo un campo bastante complicado, muy blando, con mucho agua y nos hemos adaptado a ello. Es un equipo nuestro que ya hemos tenido que disputar muchos partidos en diferentes campos y más que el tema del campo es un poco la puesta en escena nuestra de seguir siendo intensos, de ser agresivos y, sobre todo, de tener algo más de valor. Sin duda, nosotros ya hemos hablado desde una vez que somos una plantilla corta, pero para eso también todos los jugadores están activos, todos participan y volvemos a tener un partido en el que hay compañeros que no pueden estar disponibles, pero volvemos a tener un equipo de garantías porque el que salga seguramente que lo va a hacer igual. Sí, yo creo que hoy en día ya los filiales ya también les piden competir y para eso hace falta tener perfiles de jugadores que sirvan para la categoría, para este grupo 2 y sabemos que este grupo es muy físico y que es necesario tener ese baje de fuerza y de potencia física para poder competir contra cualquiera. Pero sí que al final son gente joven, con calidad y que a veces, pues bueno, esa juventud les hace que no consigan resultados por circunstancias, pero vuelvo a decir que al final de temporada todos los filiales ya aprenden, ya saben las cosas que no les van bien y van mejorando, con lo cual hay que tener mucho cuidado, hay que tenerle prudencia a ese partido y sobre todo, bueno, respeto, pero no vamos a ir con miedo. La Liga tiene que ir con ambición, creo que estamos con ganas de volver a tener puntos y sobre todo porque creo que el equipo de la segunda vuelta ha dado una gran nota. ¿Cuál es el partido de la segunda vuelta? La Liga en�站化 Tit uncontroll settings disenma. Ese equipo bastante potente en contraa, pero hremos gern 232, pues el partido tiene 2 más de 열�ingos, 10-2 y 5 Отleta también se puede salir en contra, y la mejora es el partido y también podemos volver para laBrien. ¿Cuál no? Pero la pelea Feng Shr gay auckt ahí en Estados Unidos. La tercera vuelta es la vida posible, una estratega que no fue hasta hace scratch. y en Vitoria Orbea neón narra, lo cual hacía eso, y en el partido batxipinico escuelo. Nego oso gorra izan da Zelaia guztien. Guk hauken dugu adibidea. Azkere nengo partido guztiak, realaren kontra, agian zeu zerrobetu gonda. Baya, jolaztu gusen partido guztiak gozo txartu gonda Zelaia. Nikan olaran ben ikusi odazan partidu da Zelaia neguera, baya nik uste hori jakinin behar orlango kampoetan konpetitzen. Eta nik uste hori lehen egin beharra doka guna behar da, Zelaia egokitu, eta partidu honbat ite. A ber, zuk lehen esan da zuen moduen, azkere hiru partiduetan, hiru alerio potenteak okindoguz, eta puntu akarratara dugu. Nik uste hori taldeak orpegi eman dagoela hiru partiduetan, eta zentzazinua joko aletik nahi konak izan direla. Hortik aurrera, bueno, nik uste hori moralki ekip talde ondo dauela, eta bihar irabasteko asma gailo. Guarara. Eliungan Eta10 Eta10 Eta10